Amigos de hoy 89.7 un placer tremendo en la cabina tenemos bueno pues a un talentazo talentazo lo digo con todas sus letras porque vaya que ha hecho buena música que tiene unas letras impresionantes super inspiradas y que además vaya que nos ha puesto a bailar también y me refiero a un puertorriqueño que viene con todo ahora que trae este remix que está buenísimo de calma y me refiero al mismísimo pedro capó que está aquí en cabina como estás pedro bien gracias gustavo me honra con tus palabras feliz de estar acá en hoy y feliz de estar en méxico mi primer concierto ya se acerca así que contento contento de estar acá tu primer concierto en la ciudad de méxico primer concierto en la ciudad de méxico estamos este 27 miércoles 27 de marzo en el en el lunario contentísimo tenía muchos años ya de de tener ilusión de estar acá viví un año en méxico con actor y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos colegas de acá pero es mi primer concierto y muy feliz de estar acá hay nervios por el concierto pedro aún no pero seguramente cuando empecemos a hacer carne empiezan las maripositas en el estómago eso es parte de oye cuéntanos qué va a ver o sea por qué por qué ir a ver a pedro capó a lunario es una noche de que llevo añorando por mucho tiempo una noche de celebración vamos desde estoy enamorado con talía todo mi repertorio hasta este momento de calma que es tan bonito feliz de estar celebrando este momento es mi carrera y es mi manera de devolverle aunque sea un poquito el público todo ese cariño que me han dado así que sin duda va a ser una noche inolvidable llena de entrega y de mucha pasión cómo ves tú la 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 escena es que a mí me impresiona mucho y últimamente lo he visto la o sea de pronto todo la comunidad latina empezó a colaborar unos con otros y se empezó a hacer una fuerza muy muy padre que obviamente está arrasando y no solamente en la radio latina sino que ahora llega a la radio anglo llega a todo eeuu se toca nada y todo el mundo pide cosas en español y todo el mundo pide esta colaboración tanto de urbano este o reguetón o lo que sea este ritmo latino tú como tú como ves este este pues es que es boom yo digo de la música latina que decimos que los latinos estamos de moda ahorita increíble increíble que bonito que fortuna yo creo que nosotros siempre hemos tenido muchísimas contribuciones culturales y la música no es la excepción yo creo que que parte o uno de los factores es las plataformas digitales antes pues el mundo no tenía tanto acceso a nuestra música latina hoy en día pues el compartir una canción puede llegar a australia en dos segundos nadie las posibilidades son infinitas y ese ha sido el caso de calma también calma ha llegado a países donde no tienen ni idea de que estamos diciendo la canción seguramente pero tenemos una alegría innata en en nuestra cultura y qué bonito que que ya el mundo pues puede puede saborear un poquito de de nuestro de nuestra cultura y que nosotros podemos tener el mundo como como plataforma claro oye y dónde dónde tomas tú tú la inspiración para hacer tus canciones digo yo sé que traes una vena de de familia con mucho talento pero pero digo obviamente cada cabeza es un mundo y tú dónde dónde vas tomando tus historias pues yo digo que la vida tal cual la vida en todo su apogeo yo creo que mi mi labor es ser un comentarista de la vida y encontrar esos denominadores comunes de nuestras emociones y recordar de cierta manera que todos pasamos por lo mismo todos tenemos amor todos tenemos desamor todos perdemos alguien querido también se vale hablar de los jocosos hablar de cosas livianas porque la vida no es tan seria hablar de temas sociales también porque son los impactos nos afecta de cierta manera y a mí pues yo soy un apasionado de la vida y me inspiro en ella tal cual te identificas con con toda la gente en general me refiero a los mexicanos a los colombianos así o si o si o si o si dices es que los mexicanos son más así vamos a darles por acá o no pues yo me yo creo que al final del día todos pasamos por lo mismo todos somos iguales claro todos tenemos nuestra nuestros rasgos culturales en diferentes lugares pero qué bonito crecer y alimentarnos y nutrirnos de nuestras diferencias también que eso es bonito yo vivía cada un año y me encanta la cultura acá me encanta la comida me encanta la gente de que te abriste pan en un año acá por ejemplo en la comida que era tu favorito de que no los taquitos al pastor el que se llama que estábamos la coche en serio me encanta me encanta que no el mole también también pues tuve la oportunidad de estar en otras provincias pero me encanta me encanta además de que he trabajado con gente muy bonita que ha sido parte de mi crecimiento artístico no solamente en cuestión de exposición sino de mis herramientas como como música y como actor si es que te ha costado trabajo o sea de lo que has estado haciendo tu carrera que dices oye bueno que de pronto que hay un boom sobre todo también de música latina y dices chin la competencia se pone se pone dura o dices no la verdad no ha sido un camino de muchísimos obstáculos un camino yo llevo una carrera ya de 20 años después de tropiezos y de momentos difíciles de pequeñas batallas de pequeñas victorias pero agradecido agradecido que mi camino haya sido así porque siento que todo ese camino pues me ha preparado hasta ahora y me ha puesto la piel dura y pues la miel no sabe tan dulce si no si no se ha probado el vinagre antes y agradecido pues de tener que ver en este en este momento tan importante la música latina y de quién eres fan ahorita pero yo te gusta de muchísima gente escucho de todo yo escucho de todo yo escucho reggae escucho salsa escucho pop escucho de todo yo soy fanático y tengo colegas aquí que admiro y respeto muchísimo los muchos de matiz creo que hacen un trabajo excelente carlos ribera está haciendo algo increíble también alguien que admiro y respeto muchísimo también que acaba de arrasar en viña del mar en la fuerza que tiene también del lado urbano me gusta mucho lo que hace balvin lo que están haciendo estos muchachos como bad money porque creo que están refrescando también y de cierta manera como moviendo y cambiando el nuevo pop ya el pop no es el pop al que estamos acostumbrados que un poquito más tradicional ya está entrando un poquito al urbano también me parece interesante me parece refrescante claro digo a final de cuentas los nuevos ritmos siempre siempre van a generar este esa pues hambre de la gente de oír cosas diferentes no y esos nuevos sonidos creo que si vienen a refrescar mucho sin embargo por ejemplo muchos opinan que dicen no pues este son como más este melancólicos y dicen sabe que yo me quedo con lo normal con lo de siempre no tal vez los nuevos ritmos ya no no o sea está padre un rato pero luego a mí me gustan las baladas tú tú cómo te ves en cinco años por ejemplo haciendo que pues yo creo que hay que yo trato de alimentarme de todo y nutrirme de todo yo creo que se puede llegar a lo a lo melancólico de lo romántico usando los nuevos ritmos también yo creo que eso es parte de la evolución y el pop siempre está en movimiento yo soy un artista popular entonces trato de utilizar todas las herramientas que están alrededor y crecer y aprender de mis colegas también o sea que si la onda te lleva por te van a la balada también te vas a la balada si bueno yo vengo de hacer mucha balada de hacer cosas muy cantautorales también vengo de jugar con ritmos tropicales y pues ahora mismo también siento que el reto de los tiempos es importante para el artista el adaptarse a los tiempos sin perder su identidad ni su integridad y buscar qué aportar a los nuevos tiempos y ahí me veo yo en cinco años creo que voy a seguir manteniendo mi esencia pero siempre atrevido y jugando con los nuevos ritmos es algo que me gusta el reto y lo acepto y me lanzo a él claro ahora pedro capó trajo su guitarra para toda la gente que nos está viendo a través de facebook que saludamos con muchísimo cariño nos puedes dar una adelantadita de lo que podemos ver en el lunario el próximo 27 de mi querido pedro con mucho gusto venga venga lo que lo que 4 abrazos y un café apenas me desperté y al mirar te recordé y a todos los 5 5 7 7 8 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 13 13 15 16 16 15 agradecido y con mucha ilusión ya de que llegue el 27, que estamos ya ahí al lado sí, ya está aquí, ya ha pasado mañana entonces se va a poner de locura a ver Pedro, tú vas a hacer unas preguntas un poquito más personales pero obviamente relacionado a lo que tú piensas para que la gente sepa cómo eres ¿tienes algún amuleto que uses para subir al escenario? amuleto no, no tengo antes de subir a tarima siempre le doy unos puños en la barriga a mi personal manager la ponedura sí, es como algo que ya tengo como rutina ok, ya es rutina pero puedes subirte si no le das ok, ok, bueno, está bueno algo con lo que no salgas de casa, obviamente el celular siempre hay cartera y esas cosas pero algo que digas, no me puedo ir de viaje sin la guitarra ok, tu guitarra es súper básica en todos lados muy bien, a ver lugar del mundo donde prefieras estar siempre, lugar del mundo donde prefieras estar siempre en la playa flamenco de la isla Culebra en Puerto Rico un lugar espectacular ¿tienes fotos ahí en tus redes sociales de ahí? deben haber, sí, en las redes tiene que haber en algún momento fotos de ahí, claro tengo un video que grabe ahí en un momento y todo perfecto tu cita perfecta, ¿cómo sería? ¿o cómo es? cita perfecta sería una cena rica que estimule una conversación a profundidad caminar lindo con brisa la noche y terminar en la playita de noche así me parece muy bonito ok algo que te haga te haga enojar que te saque de tus casillas la mediocridad no me gusta la mediocridad no me gusta cuando la gente hace las cosas por hacerla andele aguas no la hagan enojar oiga, este por ejemplo algo que colecciones ¿qué colecciono? viniles los discos de viniles sí, sí, sí ¿de quién tienes más? wow ahora tengo una ahora mismo lo último que estoy es como en la era de Detroit de Motown tengo así mucho Al Green Stevie Wonder ese tipo de cosas mucho el sonido de Motown sí, sí, sí ok y entonces a ver este tienes por ejemplo un libro preferido alguna película preferida el libro preferido Ilusiones de Richard Buck y película Big Fish de Tim Burton ¿estás viendo ahorita alguna serie? ahora mismo sí estoy viendo una que se llama Handmade Tales que está en Hulu oh, está fuerte, ¿no? está fuerte, sí está fuerte muy bien ¿y si las acabas o las...? las llevo las tengo eternamente ahí agarro lo que puedo cuando pueda claro es que a veces no da tiempo pero así me duran mucho tiempo así cuando sacó la china voy a ver ahorita el siguiente capítulo cosas que por ejemplo disfrutes de hacer en casa con tu familia comer rico y estar en el patio y ser asado ¿asado? sí, es un domingo lindo en casa o sea esa vida familiar ¿y se da mucho, Pedro? no, lamentablemente y afortunadamente hay mucho trabajo y pues eso crea distancia pero tan pronto estoy en casa trato de crear lo más tiempo de calidad posible cocinar estar con mis niños sacarlos de la casa ir a la playa hacer cosas lindas con ellos sí, también, ¿no? de repente uno necesita esos breaks totalmente y vamos a casa a hacer lo que más le gusta importante oye, este por ejemplo tus amigos sí también los ves y seguido me encanta me encanta invitar a gente yo me encanta estar en mi casa y me encanta ser anfitrión me gusta cocinar muchísimo y invitar a mis amigos a darnos la chelita y con el puticar y todo eso perfecto a ver, ¿te gusta cocinar? me encanta cocinar ¿qué te sale mejor? uff, cocino de todo pero de mis cosas favoritas cocinar es la comida italiana y la comida indúa o sea, las pastas te salen perfecto me salen muy bien ándele si es cierto el estado sí ni los has invitado oye, este a ver, lugar favorito en México el lugar favorito en México a mí el DF me encanta yo viví en Nueva York muchos años y pues es una ciudad de muchas ideas además de que viví aquí un tiempo y pues ya siento que es como mi barrio la Roma la Condesa para mí pues son súper especiales Coyoacán también es muy bonito también he tenido Guanajuato es precioso en fin México es un país tan diverso también que me gusta muchísimo perfecto pero no tienes uno favorito no diría pues voy a decir el DF porque pues siento que es como mi casa es mi casa claro claro ok y este a ver otra cosita la frase que siempre recuerdas de tus papás que te hayan dicho nunca es tarde cuando la dicha es buena me decía mi padre que bonita frase no y esas son no y es que nunca se olvidan y de tu mamá de mi mamá ponte suéter mi madre me decía mi madre decía yo me portaba medio mal la adolescencia y me decía Pedro yo te doy soga y te doy soga y te doy soga pero cuando yo ale un día de esto así que todavía no ha la bueno que no lo haga mi querido Pedro es un placer tenerte aquí en la cabina de verdad gracias muchas felicidades por el éxito que estás teniendo ahora este yo obviamente con Calma Remix donde se dio este el digo la colaboración o en que momento dijiste vamos a hacer algo con Farroco pues ya habíamos sacado la versión original de la canción y yo puse un post de agradecimiento en Instagram y Farroco me escribió yo no conocía a Farroco diciendo que le gustaba la canción y lo que fuera le di las gracias y como la semana me escribió de nuevo que había conectado con la canción y que le interesaría le interesaba sumarse y hacer un remix y de ahí de ahí nos fuimos y estamos desaboreando él tuvo una visión muy bonita con la canción de verdad que si lo pueden ver chequen el video tiene más de 800 millones de views ahorita está impresionante la canción y que además la van a poder disfrutar en vivo el próximo 27 de marzo aquí en el Lunario de la Ciudad de México por primera vez Pedro Capo se presenta y ojalá puedan ser parte todos ustedes que nos están oyendo y que nos están viendo de este súper concierto pasado mañana ¿no? eso allá lo esperamos a todos pasado mañana 27 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional con mucha ilusión mucha entrega mucha pasión y sobre todo mucha calma así que lo esperamos allá compárteles tus redes sociales para que sepan cómo encontrarte Pedro en Twitter Pedro Capo en Facebook Pedro Capo en Instagram Pedro Capo y si me voy por la calle me grita Pedro Capo nos damos un abrazo y saludamos Pedro gracias por venir a hoy gracias Gustavo encantadísimo de estar acá eso nosotros continuamos en hoy 89.7 gracias a toda la gente en Facebook y no se muevan porque tenemos mucho más